Música Buenas noches a todos, mi nombre es Cristina, estoy aquí de parte de Transnacional Network Pasando unos minutos, dando nuestra bancheta a Nathila, que ya está con nosotros Ella se suicidó por razón de que la familia no la acercaba por quien era Aparte de eso, ella sufría porque el rechazo de la sociedad hacia nosotras como comunidad transgénero Y hacer la diferencia, mejorar el mundo con las cosas nosotras Soy Matthew y estoy aquí con GIP Connect, un proyecto de identidad Y estamos pagando nuestro respeto a Lila Alcorn Estamos tratando de apoyar lo que podemos Y hacer el mundo un lugar mejor Y espero que podamos traer atención a la sociedad Gracias Hola Stacy, soy de Translatina Network y GIP Ancones Estamos aquí hoy reunidas no solamente como chicas transgénero Sino como familias de que somos de esa niña que se suicidó Por falta de conciencia hacia la familia, hacia ella misma por su miedo, hacia la sociedad Y no estamos aquí como una sociedad de trans, sino estamos aquí como una familia Para orar por esa alma, por esa niña que no tuvo el privilegio de tener unas amistades o alguien que la incluyera hacia la comunidad Para ella no tuviera esa alternativa de suicidarse Pero aquí estamos todas como familias y como hermanas Gracias 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 Gracias